Pero recuerden que usando menos gráficos, me encantó la Doge Una vaina, si no, me gustó más esta, la verdad, esta, oh mira Así es, el día de hoy tenemos la Doge más la Soul Fruit Para mostrárselas, es decir, el showcase de estas dos nuevas adiciones a Haze Piece Espero que lo disfruten, locos Y si ustedes quieren ver esto y más, ya saben que hacer, regálenme ese grandioso super like por ahí Suscríbanse, activen todas las notificaciones Como frutas y verduras, tu me la va a iniciar en sus tareas en el ejercicio Y bueno, es una intro y luego con la vaina de hoy Chequen ese diseño bastante suculento, delicioso, imposible no comerse esa dona, ¿verdad, loco? Mira cómo está Vale, entonces va para adentro, yo ya la comí Tengo ya hasta dentro del estómago Y primero quiero probar si nos permite caminar Excelente Excelente, loco Esto, esto se requiere En cualquier juego, yo creo, de One Piece debe de funcionar así Y pues obviamente el Rolling Donut También puedes andar sobre el mar A ver, pero me queda una duda y si quiero nadar Bueno, habrá que buscar cómo nadar, ¿vale? Espero que no se obtenga nada bajo el agua aquí Porque al parecer no podré nadar Ok, ahora sí vamos a probar los poderes A ver, vamos a atropellar a este Uy, sí hace daño al atropellar, bastante bueno Vamos a subirnos por aquí Y vamos a hacerle un poco de daño a ti Pam, 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 pam Oh, bastante bueno No puede ser Solo con la rueda me la voy a matar Oye, ¿es infinita esta cosa o qué? Creo que eso no está tan bien Mira A la bestia, pura rueda, loco Y ni siquiera se me acaba Pam, 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 pam Puede ser que esto lo cambien, ¿vale? Esto recuerden que lo estoy probando antes de la update Este, pero puede ser que lo cambie No, está brutal esa vaina Con pura rueda me la maté Probemos Power Mochi Este parece que está bueno Ok, 3700 Bastante bueno el daño Y chequen el diseño Pam Parece una dona Y de ahí sale el golpe Bastante acorde al anime, loco A ver, Grillet Mochi Mochi a la parrilla Lo a 4098, ¿eh? Bastante bueno también Bastante bonita animación y todo el pedo Veamos Ahí está Pum Sí, me gusta, me gusta Edou Mini Gun Esto creo que igual sale en el anime, ¿vale? Por ahí después voy a hacer un comparación de anime versus juego Oh, la bestia 7021 hits Está brutal ese poder, ¿eh? Y lo puedes dirigir con el mouse, mira Ah, no, perdón Esa no era My mistake A ver, es este Mira Pam, 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 pam Está bueno, ¿eh? A ver, con el Dove Mini Gun Hay que mantener presionada la tecla, ¿vale? Si no, pues se acaba, ¿no? Nada más que les quedé claro eso Rapid Punches A ver Pum Wow Se ve excelente Excelente se ve eso Casi como el de Bloxfruit, loco, ¿eh? Mira Chécate Y se parece un poco al de Bloxfruit Pero obviamente Consume mucho menos gráficos, loco Mira Y 7717 hits Bastante buenísimo Ahora Ultimate Busco No, loco, no En este sí se lucieron, loco Por ahí estaba viendo Estaba viendo que van a cambiar El background gun de la Gear 5, ¿vale? Entonces, chequen Si esto lo pusieron así, loco No quiero imaginar Espero que lo dejen así de bueno Bastante bueno 8384 Esto sí me recuerda Los dos últimos poderes me recuerdan a Bloxfruit Pero recuerden Usando menos gráficos Nah Estaba buscando Me encantó la Dove No sé qué opinan ustedes Lo pueden dejar en los comentarios, loco Pero a esto yo creo que sí lo van a nerfear Está Está demasiado roto, loco Y como vino Katakuri La Doge Y toda esa vaina También vino Big Mom Y por consecuencia Su fruta La Soul Fruit Es legendaria, ¿vale? La otra es mítica Pues vamos a probarla A ver qué tal, loco Venga Pam Así es la fruta Vean Te aparece Zeus Y Prometeus, loco Vamos a probar el vuelo Con la E Este no hace ni nada de daño Y la velocidad Pues es estándar, diría yo Ni tan rápido Ni tan lento La estamina Pues igual Consume algo Perfecto Vamos a probar Soul Snatch Vamos a ver esta vaina 3577 No vi cómo era A ver Bueno, pues eso Como una explosión, ¿no? O algo así Sí, ¿no? Una explosión De tipo alma No sé Energía vital Algo así Thunder Strike Está bueno ese Ya te lo voy a mostrar De lejos 3900 Y se va ¿Quién es? Prometeus, ¿no? No, Zeus Se va Zeus Hasta arriba Y le pega Un trueno, loco En toda la cabeza Venga Pam Está bastante bonito Me gustó Flame Tower Ahora le toca Prometeus El poder de la C Se tiene que mantener Presionado, ¿vale? La tecla O el botón No sé Venga, ahí está Ok, este baja bastante 8000 10 hits Bastante bueno Flame Thrower Venga, ahí está Bueno, sí Entre 8000 7000 Vale, y ahora vienen Los dos últimos poderes Los más poderosos En teoría, ¿no? Thunder Rain A ver Se va otra vez Zeus Y a la A la bestia 15 hits 69690 Bastante bueno Ok, Fire Bomb Ahora le toca A Prometeus 5365 Pero siento Que esa animación Estuvo demasiado Como Demasiado flojita ¿No? Mira Solo es una Una vaina Si no, me gustó Más esta La verdad Esta Oh, mira 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 nada más Hasta creo Que este estuvo Un poco mejor Que la Que la B Pero bueno Ahí estamos Recuerden que esto Es antes del update Así que pueden Modificar algunas Cosas Animaciones Poderes Y también Daño Etcétera ¿Vale? ¿Qué les parecieron Estas dos frutas? Tremendísimo Trabajo de todos Los desarrolladores Y toda la gente De Heispy Se lucieron Bastante Porque recuerden Que este juego No requiere Tantos gráficos De hecho Yo lo probé En una computadora Que ni siquiera Tiene tarjeta gráfica Y funciona A la perfección Déjame saber En los comentarios En qué dispositivo Juegas Y si te corre Bien el juego Aunque yo la verdad Sé que si te corre Perfectamente Y bueno Sin más Hasta aquí dejamos El video Espero que tengan Una excelente nochecita Terracita O fin de semanita Y nos veríamos En un próximo video De algún otro juego De Roblox Adiós Adiós Gracias por ver el video.